...insólitos, si los hay. Hoy ocurrió un hecho insólito en Acceso Sur, concretamente. Todos los días realiza el mismo recorrido de Expreso Urquiza, el colectivo que estamos observando en imágenes. Expreso Gabrieli, ex calle Urquiza. Toma por la barraca primero y allí, esta mañana, el chofer hace subir a una persona, una pasajera, que sube de más de 30 años de edad. Sube al colectivo y decide no pagar. Directamente se va... Se niega a pagar su pasaje. Se niega a pagar el pasaje, se va hacia el fondo de la unidad y cuando van en pleno camino por Acceso Sur, con mano hacia el norte, antes de llegar al Cóndor, justo debajo del puente que están observando en imágenes de calle La Madrid, esta mujer empieza a gritar que quería bajarse rápidamente del colectivo, se quería tirar directamente. Comienza los gritos, de manera rara empieza a gritar y, bueno, le preguntábamos al chofer, ¿hirió alguna persona? No, solamente gritaba, golpeaba las ventanas, quería bajar e incluso rompió la puerta de la misma unidad. Como si hubiese tenido una crisis, podríamos decir. Sí, se piensa en eso, todavía no se sabe bien qué es lo que le sucedió a esta mujer de más de 30 años de edad. Ahí vemos a la policía, Pablo, tuvo que intervenir. Tuvo que intervenir y, por suerte, se encontraba el personal policial, como cada mañana, debajo del puente de calle La Madrid, haciendo los controles pertinentes, apostados en ese lugar, en ese puesto fijo. Por suerte, se dio cuenta el chofer, que estaba allí, el puesto policial, y decidió parar rápidamente, los llamó, bajaron a esta mujer y la detuvieron, Noelia, ¿sí? Se la llevó la policía en el lugar. Por suerte, no hay ningún herido. Esta mujer también está a salvo, porque se quería tirar en pleno acceso sur, cuando iba con su marcha el ómnibus. Sí, el ómnibus es el que realiza el expreso de Urquiza todas las mañanas. Bueno, tuvo este inconveniente el chofer. Por suerte, nadie salió herido.